Este set que ves en tus pantallas ahora mismo es uno de los tantos que podemos armar para ti si ya estás decidido como persona, grupo, estudiantes, universitarios, cine o empresas a incursionar en el mundo de la producción audiovisual en las plataformas divergentes como YouTube. Nosotros, te cuento, tenemos los planes más competitivos a nivel de presupuesto en comparación a todo lo que puedes obtener acá en Resorte Media. Ediciones con transiciones, efectos gráficos, imágenes de apoyo. Llámanos, escríbenos al 829-741-361 si ya estás listo para dar esa primera y contundente impresión. Danilo Medina está celebrando ahora mismo. Para muchos, el presidente cayó en una trampa. Y voy a explicar brevemente por qué se dice que el presidente Luis Abinader cayó en una trampa. Según esa versión, sería Danilo quien estaría gestando esa fatídica, ahora fatídica, reunión en el velatorio de la madre de Temístocles Montaz. Porque previo a eso, se habían filtrado documentos de la investigación en torno a Donald Guerrero. Y días después de la reunión, entonces, República Dominicana, con asombro, se entera de que a Alex Medina se le ha variado la medida de coerción y lo han mandado a prisión en su casa. Todo esto, cuando usted lo analiza desde fuera, le deja la impresión de que obedece a un acuerdo entre Luis Abinader y Danilo Medina. Pero quienes justifican esto desde el punto del presidente y queriendo cuidar su imagen, dicen que Luis Abinader cayó en una trampa. Miren, acuerdo o no, aquí hay algo muy de sentido común que desmantela esa versión que procura proteger al presidente, y es que a un mandatario usted no le hace pulso para verlo. Me explico, un expresidente no va a presionar para que un mandatario en ejercicio le permita una reunión. No, eso no funciona así. En la psicología del juego de poder, no se da ese tipo de movimiento. Cuando usted ve acciones como esa, usted puede estar seguro de que quien propició eso fue el mandatario en ejercicio. Pudiera ser que Danilo Medina, en efecto, tuviese interés de ver al presidente. Pero el mismo Danilo sabe que eso no se maneja procurando, yo quiero reunirme con Luis. No, no funciona así. Sí, hay que provocar, oigan bien, hay que provocar que el presidente sea quien decida. Pero incluso Hipólito Mejía, que se nos antoja como el gran mediador, tampoco. Porque ya es evidente que Luis Abinader está tratando de desplazar a Hipólito Mejía de ese rol de mediador y pasar él mismo a concretar las cosas. Algo que me parece inteligente por parte de Luis Abinader. Señores, si esa reunión se dio de 25 minutos, se debe o se debió a la voluntad expresa del presidente Luis Abinader. Y nosotros revelamos que un nuevo asesor de Luis sería quien le instruyó o quien lo ilustró sobre la necesidad política de reunirse y llegar a acuerdos con el exmandatario Medina. Con esto, desmantelo esa versión que dice, o que pregona, que el presidente fue víctima de, por Dios, víctima de una trampa del danilato. Ahora, a lo que vamos. Miren, escarbando en los medios locales, me he encontrado con una perla. No porque nosotros meses atrás habláramos de eso. No, nada que ver. Sino porque es una gran realidad que toca a Danilo Medina y al comité político del PLD. Y provino de la boca de Julio César Valentín. Oigan qué bendita sorpresa de la boca la reflexión de Julio César Valentín. ¿Y qué fue lo que dijo Julio César Valentín que después ella expone a Danilo Medina? ¿Qué fue lo que dijo? Claro, a ese mismo Danilo Medina, que ahora está feliz porque la niña mimada de sus ojos está tranquila en su casa. Aunque con un grillete electrónico, me imagino, irónicamente, de la empresa que él mismo representaba en República Dominicana y a la cual se dice, se dice, que terminó tumbando. Me refiero a Alexis Medina. Pero amén. Bueno, señores, oigan esto. Oigan. Julio César Valentín acaba de decir que el PLD no ha reflexionado, no ha digerido el tema de la corrupción. Usted dirá, bueno, es una gran cosa. Pero justo después de eso, dijo lo que sin dudas es la gran cosa. Señores, dice Julio César Valentín que el PLD no ha ganado unas elecciones en la época de las redes sociales. Y esa es una gran verdad. El PLD ganó en el 2016, pero todavía en el 2016, las redes sociales no jugaban un papel de vital importancia en la República Dominicana. Y fue ese triunfo del 2016 bajo el esquema del mundo analógico el que le hizo restar importancia al PLD de cara a la comunicación digital a nivel electoral en el año 2020. En las dos elecciones, en la que no se dio y en la que finalmente se dio. Y eso lo pagó con creces. Recuerdo que en el capítulo que tocamos ese tema, mostramos las estadísticas del impacto de la campaña proselitista a nivel digital del PRM versus el PLD. Y en efecto, quedaba evidenciado que por la milla, el PRM hizo un mucho mejor trabajo en las redes de cara a las elecciones. Julio César Valentín tiene razón. Tiene una razón aritmética al más puro estilo de 2 más 2 igual a 4 cuando habla de eso. Porque ese PLD, que fue hasta hace poco una maquinaria electoral casi invencible, desarrolló y llevó a cabo todas sus batallas en la época analógica. Se pudiera decir que en lo que quedaba de esa época. Pero los mismos jerifaltes y capitostes que son los protagonistas de esas victorias, entiéndase, el comité político no está preparado para decodificar esta época. Están llamados a hacerlo Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, etc. Pero esos elementos del comité político que han pretendido oxigenarse, pero esa oxigenación no les va a servir de nada. Ese comité político tiene que renovarse completamente. No hacer un mix ahí, no, no, es completamente. Ahora, que Julio César Valentín haya destapado eso, es una verdad que le amarga la vida a Danilo Medina. Porque Danilo no está preparado para afrontar la política en la era de la comunicación digital. Danilo Medina es un estadista, bueno, yo no sé si decirle estadista, pero amén. Es un gobernante que nunca tuvo sensibilidad para la comunicación política. Porque Danilo Medina no cree en el rol de la comunicación en el juego de poder. Danilo Medina es un individuo que juega a la imposición. Y como él procura imponerse, entiende entonces, acertado según su lógica, que la comunicación no es necesaria. Porque en efecto, la comunicación política, su mayor facultad es la persuasión. Pero una persona que aspira a imponerse, que aspira a aplastar, no recurre a la persuasión. Y es por eso que Danilo Medina no cree en la comunicación política. Así de simple. Entonces, si no creyó en la comunicación política en la época analógica, algo que era un poco más tangible que la comunicación líquida de la era digital, no me digan ustedes a mí que ahora él va a apostar a esto. La respuesta es un rotundo no. Y en el comentario que viene justo después de este, voy a revelar algo que no se sabe del comité político del PLD, que me lo confesó a mí un propio miembro de ese comité que se fue. Que se fue a otra organización política. Y me reservo el nombre de ese miembro. Pero ahora, la perla que ha dicho Julio César Valentín, quien fue derrotado deshonrosamente por la senaduría en Santiago, en las elecciones pasadas, se dice que él no quería ir. Se dice que a él lo obligaron a ir como candidato. Bueno, no sé. Pero lo cierto es que cuando dice que el PLD no ha ganado una contienda electoral en la época digital, en eso Julio César Valentín tiene razón. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren aportar para que esto siga en pie pueden hacerlo ahora mismo. Gracias a todos ustedes al tiempo que invierten, estamos en pie y aspiramos a seguir creciendo. Encima del dedo la etiqueta que dice gracias de antemano, haces clic y entras y caes en la variopinta diversidad de opciones para aportar a nuestra plataforma. Gracias. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Sí, la energía del sol, la energía más amigable y afable de cara al medio ambiente. Ser solar la puede traer directamente a tu casa. Escribe o llama al número que ves en pantalla para que experimentes con todo lo que puede potencializar en ti y en tu familia la energía del sol. Resorte media sigue con la parte inicial de los cursos talleres de dos horas, un jueves, un sábado o un domingo. Puedes elegir el día que más te convenga. Son dos horas diseñadas para que tú aprendas las nociones básicas de cómo funciona este mundo de la comunicación divergente, la comunicación de YouTube, grupos de 10 personas. ¿Por qué? Aprender sobre esto no tiene por qué ser costoso, no tiene por qué demandar tiempo de ti. Arrancamos con tres grupos, repito, uno un jueves, uno un sábado y otro un domingo. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 para que apartes tu grupo. Miren, un miembro del comité político de apellido para nada aguerrido me reveló a mí que hay un mito en torno a pertenecer al comité político del PLD. Me decía él a Neudis, la gente piensa que si tú llegas al comité político, llegaste al organismo máximo del que era hasta hace poco el partido más poderoso de República Dominicana y que eso permitía de cierta manera que tu voluntad se conociese en el partido. Y me dice él a mí con rostro decepcionado, oigan esto, que eso es un mito. Y es un mito porque cuando tú llegas al comité político del PLD, descubres que hay un comité político dentro del comité político. Entiéndase un grupito reducido al cual tú no entras y que es una extensión de la voluntad de Danilo Medina. Aunque es algo que suena sorpresivo e inesperado, es comprensible. Y lo es porque los miembros originales de ese comité político se trataban todos de iguales. Estando Leonel en el poder, estando Danilo Medina, ahí había gente como Felucho, como Euclides y otros, bueno, Reinaldo Párez Pérez, que aunque hacia afuera le decían presidente a Leonel o Danilo, cuando se reunían en la privacidad, en la opacidad, le decían Danilo, le decían Leonel. ¿Y por qué? Porque se veían como iguales. Y ese sentir, digamos, horizontal es el que crea la necesidad de crear un grupo dentro de ese más selecto grupo para recordarle a esos elementos quién tiene el poder. Por lo tanto, cuando ese miembro joven del comité político llegó a dicho organismo, se encontró con una estructura que ya existía por la razón que acabo de explicar. Sin embargo, es interesante que se revele, es interesante que se exponga para que ustedes, que también tienen derecho, y esto es muy importante, que ustedes hagan conciencia de que el poder no es algo que debe ser concebido como un elemento ajeno a la sociedad civil. No, señores. Nosotros también tenemos derecho a penetrar en el poder. ¿Y por qué tenemos derecho a penetrar en el poder conociendo cómo funciona? Porque ese poder se ejerce sobre nosotros, sobre nuestra voluntad. Y si fuésemos a citar a un Michel Foucault, ese poder se ejerce sobre nuestros cuerpos. Es esa la razón por la cual tenemos el derecho a saber del poder. Y eso que acabo de decir, ese axioma, es lo que sustenta el espíritu de impolíticamente correcto. Por lo tanto, sí es importante saber que Danilo Medina, dentro del comité político, tiene un comité político más pequeño aún, más reservado, totalmente hermético, y más privilegiado, tal cual me lo reveló ese político que ahora está en otro partido. Y creo que ya ustedes podrán imaginarse a quién me estoy refiriendo. Más de 1.5 millones de visualizaciones garantizadas entre Impolíticamente Correcto y el otro canal, Danilo y Santos. Estoy citando una cifra mínima. Puede variar, 2 millones, 3 millones, 8 millones, como ha ocurrido en algunos meses, pero nunca por debajo de 1.5 millones. Esto garantiza una exposición para tu marca que no puedes lograr a través de la televisión, a través de la radio, ni a través de los periódicos. Así que puedes colocar tu publicidad con nosotros en el 829-741-3061, que puede ir no solo desde que te publicites aquí, sino que todo el andamiaje de producción audiovisual de Resorte Media está a tu disposición una vez comienzas a colocar tu publicidad con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.